Mucho de Salta. Sí, mucho de Salta. Qué bueno, La Pampa. Sí, Tartagal, Moscón y aparte viene al norte. Para los que no conocen este formato de seminario de Zoom, van a tener acceso al chat y van a poder dejar preguntas, lo que quieran en el chat, pero no nos estamos viendo, acá en Inglaterra, ya nos fuimos para otros lados. La Gata, Bellaneda, bienvenido Bruno. Mientras van ingresando y saludando, desde Perú también, un saludo hacia ella también, voy a hacer una muy breve introducción, sobre todo una introducción al ciclo, porque en realidad estamos inaugurando un ciclo de conversatorios, es un ciclo de tres conversatorios que estamos inaugurando, y un poquito también contarles que es Ingeniería sin Fronteras para los que no conocen la organización, igualmente, obviamente invitarlos, invitarlas a que la conozcan, después si les resulta de interés. Somos una asociación civil, interdisciplinaria, de hecho los miembros que estamos en este momento acá, ninguno es ni ingeniero ni ingeniera, pero bueno, hay muchos ingenieros e ingenieras también. Estamos hace diez años, principalmente trabajamos en Córdoba, en Santiago del Estero y en Buenos Aires, y en distintas líneas de trabajo, como acceso al agua y saneamiento, energías renovables, infraestructura comunitaria, bueno, muchos proyectos de infraestructura, puentes en lugares aislados, y también tenemos todo un área de formación e incidencia, desde la cual hacemos estos conversatorios, sobre todo más en pandemia, y también hace ocho o nueve años que tenemos cursos con la UTN y con la Universidad de La Matanza, en distintos temas, como gestión de proyectos sociales, desarrollo sostenible y energías renovables también. Y bueno, en el marco de esta área de formación e incidencia, es que pensamos para este año un ciclo que tocara como diferentes desafíos que vemos en el mundo actual, o sea, es muy difícil hacer un recorte en tres desafíos, porque estamos viviendo un momento muy complejo a nivel global y a nivel local. Bueno, le pusimos impactos y desafíos en el mundo actual, este que es el primero, o el introductorio, va a tratar sobre crisis climática y sus transiciones justas. El segundo va a ser sobre salud mental y vínculos en la vida en pandemia, y el tercero va a ser sobre desigualdades y organización comunitaria. Todos van a ser cada diez días, así que luego se terminarán estos ciclos. Estamos muy, muy contentas y contentos de los expositores y las expositoras que hemos logrado que estén presentes en estos conversatorios y poner en diálogo esas trayectorias. El ciclo fue financiado por una iniciativa, no la quiero leer mal, así que la voy a buscar para decirla exactamente, que fue el Citizen Diplomacy Action Fund, que uno de los voluntarios de Ingeniería Sin Fronteras aplicó a ese fondo, que fue financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y una organización que se llama Partners of America, que trabaja mucho en las temáticas ambientales, y a partir de esa iniciativa fue que pudimos organizar este conversatorio. Así que bueno, también agradecemos a Riley, que es nuestro voluntario que impulsó que también se pudiera conocer acá dentro y fuera del país la realidad argentina respecto a estos temas. Y bueno, ahora sí le doy la palabra a mi compañera, Mora Lainio, de la Comisión Directiva de Ingeniería Sin Fronteras, para que ella pueda dar una introducción a lo que va a ser esta charla. Y ya llegamos a los 100 participantes, les cuento todos. Bueno, bienvenidos a todos y a todas, estamos realmente, como dijo Natalia, muy alegres y muy contentos de estar hoy compartiendo este espacio, que es la primera charla del ciclo. Yo les voy a contar ahora un poco cómo es la dinámica, voy a presentar a nuestros expositores y a nuestras expositoras, pero un poco la idea de esta conversación de hoy es, en principio, seguir ampliando las voces de un tema tan necesario, urgente, y que es, que tenemos que traer a la conversación todo el tiempo, no olvidarnos que aunque estemos atravesando una crisis climática, ecológica, sanitaria, pandémica, tenemos que conversar sobre las posibles salidas de la crisis, sobre el escenario que estamos atravesando, pero también sobre posibles salidas, sobre organización comunitaria, sobre empleo, sobre transición energética, sobre impactos, y sobre todo algo de lo que insistimos muchos de Ingeniería Sin Fronteras, que es esto de vincular la crisis climática, a la crisis psicológica, a los derechos humanos, pensarlo en recuperar esa narrativa que no muchas veces está presente, quizá a veces existe más un foco en lo tecnológico o en las soluciones de tipo tecnológico, pero hay algo que siempre nos interesa traer a la conversación, que es el vínculo con la afectación sobre los derechos humanos, es decir, sobre la afectación sobre las personas. La dinámica de hoy va a ser, yo voy a presentar ahora a cada uno, cada uno de los expositores, que van a tener diez minutos para la conversación, para conversar, presentar su tema, después vamos a habilitar un espacio para preguntas, de hecho, no después, sino en simultáneo, ya pueden ir dejando en el chat las preguntas que tengan para cada uno de los expositores y las expositoras, si quieren, si son generales, me parece que Mora se congeló, no sé si a mí me parece o coinciden, ¿sí? Mora, ¿estás ahí? Ahí vuelve, unos minutitos, los juegos de los datos y el wifi, paciencia. Bueno, además es la moderadora, así que la necesidad. Lo que nunca puede dejar de pasar es que te quedes sin internet y arruines el principio de la charla, la moderadora. Bueno, acá estoy de vuelta. No sé a dónde me quedé, porque creo que seguí hablando sola, pero les decía, la dinámica de hoy, creo que no la dije, no la escucharon, que es que cada uno, cada una va a tener diez minutos para su exposición, vamos a ir levantando en simultáneo las preguntas que vayan dejando en el chat, si van dirigidos a uno o a una expositora la dejan con el nombre, si son en general las dejan ahí también, las vamos a levantar al final, y ahora les voy a hacer una mini presentación de cada uno de cada uno de sus expositores, antes de que se me cuelgue internet de nuevo. Inés, va a ser la primera, Inés Camilónis, doctora en ciencias de la atmósfera por la Universidad de Buenos Aires, es docente e investigadora del CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, es directora de la maestría en ciencias ambientales también de la UBA, es miembro del Consejo Asesor Científico del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Ambiental Global, es miembro del Comité Científico del Programa Interdisciplinario sobre Cambio Climático de la Universidad de Buenos Aires, es autora de diversos reportes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático del PSC, Agustín Loigorri, es licenciado en Análisis de Sistemas de la UBA y magíster en Dirección Estratégica y Tecnológica, es diplomado como Energy Manager y en Tecnología y Gestión de la Energía, es co-coordinador del Área de Energía de Ingeniería Sin Fronteras Argentina y coordinador académico de la diplomatura en Energía y Desarrollo Sostenible, es consultor especializado en Gestión de Proyectos y Oficina de Proyectos y además es cervecero amateur. Laura Manfey es ingeniera civil con estudios de posgrado en Educación Ambiental y en temas como Economía Ecológica y Desarrollo Local Sustentable, trabajó en la Coordinación del Área de Educación Ambiental de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la Argentina, fue asesora técnica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente de Brasil, fue responsable para América Latina de la Fundación Sindical Internacional para el Desarrollo Sostenible, asistiendo técnicamente al Movimiento Sindical Internacional en los procesos de negociación y cambio climático, es docente y trabaja como colaboradora externa en temas vinculados a empleos verdes, transición justa y desarrollo sustentable con organizaciones internacionales y Bruno Rodríguez es cofundador de Jóvenes por el Clima Argentina y militante dentro de la organización, fue embajador argentino entre la Cumbre Mundial de Jóvenes por la Acción Climática en el 2019, es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, es autor del libro La Generación Despierta, recientemente editado, y es co-conductor en el Futurock del programa Permitido Pisar el Pasto junto a Enrique Viale y Nicole Becker. Así que vamos a dar pie, le voy a dar comienzo a Inés, que nos va a poner en situación de cómo estamos en Argentina en términos de impactos ambientales. Bueno, muchas gracias Mora por la presentación y Ingeniería Sin Fronteras de Argentina también por la invitación, y voy a compartir una presentación, supongo que ya aparecerá en la pantalla, donde la idea es avanzar un poco sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la terminología para ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de amenazas, cuando hablamos de impactos, cuando hablamos de riesgos que impone el cambio climático. Entonces, ¿cómo es que se manifiesta el cambio climático? Y por un lado nosotros hablamos que lo percibimos a través de un conjunto de amenazas o peligros, que son todos aquellos fenómenos que tienen la capacidad de provocar daños, tanto a las personas como a los bienes. Mientras que agrupamos como impactos y riesgos aquellos efectos que producen estas amenazas o estos peligros sobre los sistemas naturales o humanos. Y en este sentido distinguimos impactos y riesgos. Cuando hablamos de impactos, estamos haciendo referencia a algo que ya ocurrió o que está ocurriendo como consecuencia de estas amenazas o de estos peligros. Mientras que riesgos es un término que nos referimos a aquellas cosas que pueden llegar a ocurrir. Estamos hablando en ese caso ya en términos de probabilidad de ocurrencia de algo que puede suceder en el futuro. Y por ejemplo, alguna de esas amenazas climáticas referidas en el contexto del cambio climático tiene que ver con cambios en patrones de precipitación, lugares con tendencias a que llueva más o menos, o que se modifique el régimen de precipitación, la época del año más lluviosa, la ocurrencia de eventos extremos de precipitación también, o sequías. Lo mismo con respecto a cambios en la temperatura, temperaturas medias, mínimas, máximas, ocurrencia o no de heladas, cambios en la ocurrencia de heladas, lo mismo con los extremos cálidos y olas de calor, modificaciones en patrones de tormentas, trayectorias de tormentas, intensidad, duración. Y en la otra columna que tiene que ver con las consecuencias de estas amenazas que ya están ocurriendo, que ocurrieron o que podrían tener lugar en el futuro, es donde agrupamos efectos como erosión de suelos, por ejemplo, asociado a cambios en el régimen de precipitación, o como consecuencia de ascenso del nivel del mar, modificaciones en la disponibilidad de agua, y esto tiene que ver no solo con respecto a cambios en la cantidad, pero también en la calidad del agua, modificaciones en los rendimientos de diferentes cultivos asociados a modificaciones en los patrones climáticos, o pérdida de biodiversidad. Entonces, para entender qué es lo que ha estado pasando en Argentina con respecto al cambio climático, en estos dos mapas aparecen las tendencias de la temperatura y de la precipitación entre 1961 y 2020. Donde vemos, en el caso del panel de la izquierda, que tiene que ver con temperatura, los colores rosas indican un aumento de la temperatura, una tendencia al calentamiento, colores azules indicarían un enfriamiento, y en general esto no lo vemos en ningún lugar del mapa, y solo los colores en blanco indican una pequeña variación que no es significativa en términos de ni aumento ni de disminución durante estas décadas entre 1961 y 2020. En general, lo que podemos ver es que en gran parte de la Patagonia hay una tendencia observada al calentamiento, al aumento de la temperatura, lo mismo en la región litoral, y en el extremo norte del país, y solo tenemos una tendencia con pocas modificaciones en la temperatura, en lo que sería la franja centro-norte. El cambio en la lluvia, y lo que aparece en el panel de la derecha, en el mapa de la derecha, muestra claramente dónde hay lugares donde la lluvia ha estado aumentando, y son los que aparecen coloreadas en verde, y lugares donde la lluvia estuvo disminuyendo, son aquellos que están identificados con un color amarillo. Claramente se puede ver que lo que nosotros conocemos como la región húmeda de Argentina, que ocupa todas las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, la provincia de Santa Fe, gran parte de la provincia de Buenos Aires, pero que también ocupa parte de La Pampa, ha tenido una tendencia al aumento de la precipitación, que si se fijan, se extiende también hacia la provincia de San Luis, y el este de la provincia de Córdoba, en lo que se conoce como el desplazamiento de la frontera agropecuaria. Esta tendencia que hacia el oeste se identifique una tendencia a mayor acumulación de lluvia, que en algunos lugares significa que en este periodo, desde 1961 hasta ahora, llueve un 30% más de lo que llovía a comienzos de la década del 60. Mientras que de nuevo, en aquella región donde no tenemos una marcada variación con respecto a la temperatura, sí se evidencia en el centro norte del país, una tendencia a que llueva menos, y lo mismo en una porción importante de la Patagonia, que tiene que ver con la provincia de Santa Cruz, y la región andina de Chubut, de Río Negro, y que esto está asociado en una disminución, se puede percibir, por ejemplo, como un impacto la disminución de caudales de los ríos, de la región andina patagónica, precisamente asociado a esta tendencia en la disminución de la lluvia. Entonces, si queremos asociar estos cambios en temperatura y precipitación, y hacer un resumen y dividimos al país en cuatro regiones, tal como hizo Argentina en su comunicación nacional sobre cambio climático ante la Convención de Naciones Unidas, lo que podemos ver es que lo que llamamos la región húmeda, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, estas consecuencias asociadas a los cambios de temperatura y precipitación, están acompañadas también de olas de calor más intensas y más frecuentes, lluvias, eventos de lluvias intensas también más frecuentes, pero acompañados de eventos de sequía, por lo tanto es una de las regiones del país donde tenemos un marcado aumento de lo que nosotros llamamos la variabilidad climática, que pasamos de periodos muy húmedos a extremos muy secos, con las consecuencias que eso tiene. Pero también, en la ocurrencia de extremos muy húmedos y precipitaciones muy intensas, tenemos como consecuencia episodios de inundaciones, esas lluvias muy intensas dan como consecuencia inundaciones tanto en la escala urbana como inundaciones repentinas, como en los márgenes de los grandes ríos que atraviesan esta región. Si vamos ahora a lo que nosotros llamamos la región centro, la región que ustedes ven ahí identificada en el color amarillo, de nuevo tenemos en la porción sur de esta región una tendencia al aumento de la precipitación, que explica este corrimiento de la frontera agropecuaria por mayor disponibilidad de agua, pero también en el extremo norte, ocurrencia de sequías, y como consecuencia de esta variabilidad en el clima, pero también por el aumento, el corrimiento en la frontera agropecuaria, una pérdida de la biodiversidad. En lo que llamamos la región andina, esa región que ustedes ven en verde, algunas de las cuestiones que podemos ver es una marcada tendencia al calentamiento, el aumento de la temperatura, pérdida de glaciares precisamente por este aumento de la temperatura, y cambio en el régimen de los ríos, principalmente aquellos ríos que tienen que ver con ríos de deshielo y que modifican marcadamente su ciclo y su época de máximo caudal. Mientras que en la región patagónica, es una región muy extensa, pero podemos tener también desde retroceso de glaciares, procesos de desertificación por la disminución de la lluvia, en la franja costera, el ascenso del nivel del mar que amenaza a algunas de las regiones, y superpuesto al calentamiento y procesos de sequía y desertificación, la ocurrencia de incendios. Pero estas amenazas, para poder determinar los riesgos que implica a futuro frente al cambio climático, debemos superponerlo, lo que implica los cambios en temperatura, en precipitación, en eventos extremos de estas variables, también con lo que llamamos la exposición y la vulnerabilidad, que son los que en conjunto, entre la combinación de la amenaza con la vulnerabilidad, y es el nivel en el que medimos el grado de susceptibilidad que puede tener un sistema humano o un sistema natural frente a estas amenazas, y la exposición que puede tener también cada uno de estos sistemas a estas amenazas, lo que en conjunto nos va a permitir definir lo que llamamos el riesgo. Entonces, Argentina desarrolló una plataforma para poder generar mapas de riesgo que colaboren con la toma de decisiones en aquellos que tengan que diseñar precisamente políticas, por ejemplo, con respecto a la adaptación al cambio climático. Esta plataforma es una plataforma interactiva que permite generar para Argentina mapas, precisamente identificando los riesgos que produce el cambio climático, y para eso se generan mapas para tres horizontes de futuro, más cercano, a mitad de siglo y hacia fin de siglo, con diferentes escenarios de emisiones, escenarios intermedios, que es lo que se conoce como el escenario 4.5, o un escenario de altas emisiones, conocido como el escenario 8.5, y para un conjunto de variables que son aquellas que claramente están identificadas como que pueden generar riesgos significativos en términos de modificaciones de sus valores medios, como temperatura y precipitación, pero también las que tienen que ver con eventos extremos, días extremadamente cálidos, con máximas que superan 35 grados, o cambios en la ocurrencia de heladas, con temperaturas menores a cero grado, o días con precipitación muy intensa, mayor a 50 milímetros. De esta forma, cuando se accede a la plataforma, se pueden generar mapas como el que ustedes están viendo, donde se ven, por ejemplo, para la década del 2030, cómo se modificaría la temperatura máxima, y a esto se le superpone con un índice de vulnerabilidad social, derivado de tres dimensiones básicas, condiciones sociales, habitacionales y condiciones económicas, que se sustentan en ese conjunto de variables que tienen que ver con educación, salud, vivienda, acceso a servicios básicos, trabajo y educación, entre otros. Inés, no te quiero interrumpir, pero solo para que vayas redondeando. Sí, 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 ya me falta poquito. Perfecto. Entonces, con eso se genera un índice de vulnerabilidad, que es el que ustedes ven, en una escala, cinco indican muy vulnerable, uno poco vulnerable, esta información se deriva de censos nacionales, se cruza esta información y se generan mapas de riesgo, donde se puede ver a nivel departamental, para toda Argentina, aquellas regiones que tienen riesgo alto, los rojos muy intensos, o riesgo muy bajo. En ese caso, aparece, por ejemplo, la región norte del país, como una zona de riesgo muy alto al incremento de las temperaturas máximas en un horizonte temporal de aquí a 10 años, superpuesto con la vulnerabilidad que tiene la población en esa región. Esto se puede sectorizar, no voy a entrar ahora en detalle, se pueden mirar provincias con mayor nivel de precisión, estos son mapas para la región húmeda, se generan de la misma forma mapas de riesgo para esa zona, y que permiten, no solo a escala de gobernadores, sino también de intendentes de diferentes departamentos y ciudades, tener un acceso rápido a información sobre riesgos posibles. ¿Qué se puede hacer para hacer frente a esto? Identificar de dónde provienen las emisiones, cuál es la contribución de Argentina frente al cambio climático, 53% generación de energía, 37% agricultura, ganadería y silvicultura, por lo tanto las soluciones tienen que ver con actuar sobre estas tres causas centrales que tienen que ver con la contribución de nuestro país a las emisiones de gases de efecto invernadero, 90% de lo que emite Argentina proviene de estos sectores, por lo tanto las soluciones tienen que ver con modificar cómo generamos la energía, cómo producimos y qué uso hacemos del suelo. Y todo esto se sustenta, y ya termino, es la última diapositiva, sobre las certezas que provee la ciencia del cambio climático, y esto es la responsabilidad humana en nuestras acciones, cómo nos vinculamos con la naturaleza y la demanda de recursos naturales que hacen que estemos en esta era geológica conocida como antropoceno, los impactos y los riesgos que significa el cambio climático, que estamos acercándonos rápidamente a puntos de no retorno con respecto a algunos de estos riesgos, situaciones que en el corto plazo van a ser irreversibles con respecto a las modificaciones que produzca el cambio climático, y el tercer punto tiene que ver con la urgencia frente a la acción. El cambio climático está produciendo cambios, los riesgos que genera a futuro implican que aquellas soluciones que pensemos y que se deben implementar deben hacerse en forma rápida, ambiciosa, y sostenible, por supuesto. Esto es todo, y termino aquí mi presentación. Bueno, muchas gracias Inés por tu presentación, ahí nos estuviste haciendo un paneo general, un mapa general de cómo estamos en Argentina, después vamos a comentarlo un poco. Ahora le doy el pie al paso a Agustín Loigordi, que nos va a estar hablando de la crisis climática en relación a la matriz energética, que es una transición energética y que implica en Argentina, y nos va a contar también la experiencia de Rayo, para quienes no lo conocen todavía. Bueno, gracias Mora, bueno, gracias por esta oportunidad, muy contento de estar acá. Ahí les voy a también compartir pantalla, un segundito les pido para arrancar eso. Ahí va. Ahí va, dígame por favor si bien. Sí, ahí vemos. Perfecto. Bueno, como estábamos comentando con Mora, vamos a hablar un poquito de lo que es esta transición energética, y qué implicancias o qué relación tiene con la crisis climática, un poquito también de lo que estuvo hablando Inés, así que vamos a tratar de hacer un paralelismo con eso. Ahí vamos, ahí está. Bueno, como decíamos, energía y crisis climática, lo que es el sistema energético es hoy, o ha sido en general desde que comenzó la revolución industrial, el principal emisor de gases de efecto invernadero, estas emisiones que decimos que son las causantes del calentamiento global, y bueno, es de lo que hoy denominamos crisis climática por todas las implicancias que tiene ese calentamiento en cuanto a, bueno, afectaciones, como decíamos, de impacto de problemas futuros, o actuales, con lo que tiene que ver con tormentas y todas las consecuencias que estamos viendo actualmente. Entonces, el 73% de estas emisiones provienen del sistema energético. ¿Y cómo está compuesta esta distribución que tiene la actual matriz energética? Bueno, el 24% provienen de la industria, lo que decíamos, esto ha surgido desde el comienzo de la revolución industrial, así que es una preponderancia, y es uno de los grandes consumidores de energía para poder justamente, bueno, hacer todos los desarrollos y producción que tiene la industria. El 17,5% es de todos edificios, hogares y, bueno, espacios para habitar, ya sea comerciales u hogareños. Y el otro gran participante, en este 73%, que vemos que es prácticamente las dos terceras partes, es el 16% corresponde al transporte. Dentro de esto podemos abrir, ¿no? La industria tiene una gran participación de ese 24% en lo que es acero e hierro, químicos, petroquímicos, alimentos, tabaco, metales no ferrosos, papel, etc. En el 17%, el 11% son hogares y el 6% y pico es comercio, eso sería lo que contribuye a esa parte de las emisiones. Y en cuanto al transporte, el 12% y el 16% es el terrestre, luego el 2% es avión, barcos, etc. Ahí vemos lo que es la composición en sí de los usos que tienen estas, o de las responsabilidades que tienen estas emisiones y para qué se generan. Entonces, después podríamos ir a ver, bueno, cómo es que se componen estas emisiones y qué es lo que genera esta energía para poder justamente hacer estos usos de la energía. Bueno, vemos otros puntos que tiene el sistema energético, que es el... En realidad, para poder generar la energía, tengo emisiones que voy... Por ejemplo, lo que son las emisiones fugitivas, que es el gas que no se quema y se pierde a la atmósfera y eso genera una contaminación importante como metano, etc. Eso termina de conformar el 73%. Bueno, la matriz energética, lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo genero esta energía que genera estas emisiones en base a los usos que vimos recién? Bueno, desde 1850, como decíamos, comienza la revolución industrial. Esta revolución industrial es un cambio de patrones de uso de la energía y de para qué la utilizo. Y tengo ahí, entonces, seis veces de aumento de población para poder este... Perdón. Digo... Sí, digo, tengo... Perdón. Esta... Disculpen. Sí, decía, esta matriz energética tiene esta composición desde la revolución industrial en que se abre en diferentes usos y el crecimiento de la población y del producto bruto y de la energía aumentó 20 veces para poder dar la contribución de todo este uso energético. ¿Cómo desacoplo esta matriz energética para poder transformarla en los usos? Vemos que desde 1900 en adelante el carbón ha crecido muchísimo porque justamente ahí empezaron los usos de la energía fósil. Porque la revolución industrial requería energía en cantidad para poder hacer esta producción de bienes, ¿no? De la revolución industrial. Empezó por el carbón como gran motor de esa revolución industrial. Después vamos a ver que tuvo que hacer otras transformaciones hacia unas... Transiciones energéticas hacia las que estamos actualmente. Entonces, en 1900 empieza la... En 1850 la segunda revolución industrial importante y requiere una gran cantidad de energía para hacer esta producción económica y un crecimiento poblacional para poder empujar esas transformaciones, ¿sí? Entonces, ahí era como un sistema dinámico realimentado que requería cada vez más energía para funcionar para poder hacer su producción más población y digamos que parecía que no había ningún impacto de esto. Pero llegando 1970 y donde empiezan las percepciones de lo que es la crisis climática y de las afectaciones que tenía en el ambiente por ejemplo con toda la movida que hubo la cumbre de río y todo lo que vino después con los acuerdos climáticos las COP, etc. Es donde se empieza a percibir como desacoplo eso, ¿no? Y bueno, y ahí es donde está el problema porque con la inercia que tiene este sistema económico en base a su consumo y producción lo que tengo que hacer ahora es ver cómo desarmarlo, ¿sí? Entonces vamos a ver justamente esta matriz energética que acá vemos su composición actual que podríamos decir que es prácticamente el 80 y pico por ciento no renovable que son los combustibles fósiles compuesto por gas, petróleo y carbón y después tengo otra composición menor del resto de lo que sería el 15% que es energía solar, eólica, hidráulica, etc. que serían las renovables, biocombustibles y demás. Ahora vamos a pasar a ver otra visión que es bueno, justamente lo que vemos, ¿no? El enorme crecimiento energético que hubo 20 veces más para un crecimiento poblacional de 6 es lo que vemos que es la cantidad enorme de energía per cápita que hace falta para poder sostener esta transformación. Vamos entonces a la transición energética ¿y qué es una transición energética? Bueno, la transición energética es un cambio en las fuentes de energía en el momento específico. Esto es lo mismo que estábamos viendo antes pero acá vemos la participación porcentual de las fuentes de energía en un momento dado, ¿sí? Entonces vemos que para el comienzo de la revolución industrial la mayoría eran biomasa, ¿sí? Era el uso que había en ese momento porque no había máquinas que requerían enormes cantidades de energía la máquina de vapor, etc. A partir de ese momento que surge eso empieza un cambio drástico y esa es una primera transición energética hacia lo que es el carbón y acá vemos que el carbón es prácticamente el 50% de la energía total en 50 años nada más esa transformación lo vemos acá. Y lo que pasó con el carbón es que empezó a tener dificultades de contaminación de su extracción estaba en pocos lugares más que nada en este caso era el Reino Unido el que disponía de ese mineral y requirió una transformación energética muy drástica que es hacia el petróleo y el gas que se hizo en muy poco tiempo y eso para poder continuar justamente el sistema de consumo y producción que estamos actualmente. Y lo que está pasando entonces es eso estamos viendo que en el momento este estamos llegando a un límite por todas las consecuencias que estamos hablando del calentamiento global y tenemos que pasar a otro sistema justamente que sea diferente y que no produzca estas consecuencias y acá tenemos diferentes desafíos en estas transiciones que hemos transcurrido que fueron fáciles y que quizás no tenían los impactos que hoy percibimos y que son que las energías renovables tienen sus dificultades tienen límites de escala, densidad y fluctuaciones escala porque yo tengo que poder lograr lo que actualmente logran los combustibles fósiles en cantidad de energía fluctuaciones porque no es como el caso de los combustibles fósiles que yo dispongo de ellos donde quiero y cuando quiero la energía solar eólica etcétera fluctúa en tiempo y en cantidad y entonces yo lo que tengo que hacer es ver cómo canalizar esa energía para poder utilizarla en mi sistema energético y bueno y también otro problema que hay es la energía neta o sea en los pasos de transformación por ejemplo un pozo petrolero antes rendía 10 a 1 la cantidad de petróleo con la energía que producía eso va bajando esos rendimientos entonces yo cada vez necesito más energía para hacer la transformación y cuanto más tiempo pasa y no la haga peor es eso es lo que se llama energía neta las fuentes de energía cada vez rinden menos energía y por lo tanto toca apurar esta transición hacia otras fuentes el tema es que ahora tengo desigualdades sociales y de puntos de partida poco tiempo para hacer la transformación por los impactos y tengo que hacerlo digamos en el como decía Inés en los tipping points estos que tengo ya se vienen vienen dando estoy muy muy cerca de eso y ya no tengo ese tiempo que antes tenía para hacer las transformaciones sin las limitaciones de los impactos que decíamos por ejemplo sociales y ambientales lo que es la disponibilidad de tecnología no es un problema para esto aunque parezca que sí el problema es bueno quizá el sistema y el consumo actual de vida y la forma de extracción y de sistema económico que es lo que está subyacente de base y que es lo que hay que transformar entonces la transición sería pasar de la cantidad del 80% de los combustibles fósiles a una muy baja cantidad y prácticamente que desaparezcan en 20, 30, 40 años para fin del 2100 no deberían ya utilizarse y mucho menos antes así que ese es un poco el objetivo de esta transición energética que estamos que es hacia las energías renovables como fuente principal de generación energética y ¿qué es lo que implica esta transición energética o cómo la vemos en el mundo y en Argentina? ¿cómo se logra? ¿qué es lo que pasa atrás? bueno como decía Inés y lo veíamos antes Argentina es responsable por el 53% de emisiones de gases de efecto humana invernadero en lo que es energía antes veíamos que en el mundo es el 72 y 37 en el agro y en el mundo es el 18 eso porque bueno Argentina es un país productor principalmente de agro y de ganadería y entonces tiene un mayor impacto ahí pero no por eso no tiene por supuesto una transición energética que cumplir porque es igualmente el principal impacto en la emisión de gases de efecto invernadero entonces ¿cuáles son los grandes ejes que tienen que ver con la transformación? bueno la descarbonización que es cambiar a las fuentes renovables la descentralización que es poder implementar un sistema de generación distribuida y poder cambiar el sistema energético para que se puedan acoplar las fuentes de generación renovables que están en distintos lugares geográficos y la digitalización porque tengo que de alguna manera tener un sistema que controle todo eso un sistema digamos de indicadores las fuentes renovables van a ser uno de los pilares justamente para poder salir de los combustibles fósiles como principal fuente energética la eficiencia energética es crítica también no puedo simplemente generar energía renovable y ya tengo que consumir la mínima cantidad de energía necesaria para poder hacer lo mismo eso se hace con una eficiencia energética la electrificación porque la electricidad es el método más flexible de distribución y de uso de la energía y además permite muchísimas transformaciones y de baja pérdida entonces es crítica también electrificar esos serán como los tres pilares después tenemos otros los cambios de los combustibles a hidrógeno verde y también la captura de carbono es muy importante para que dentro de lo que yo emita la atmósfera pueda ver si puedo capturar algo de eso estos serían como lo que serían los grandes ejes y los pilares de esta transición energética a nivel mundial ¿cómo se complementa esto? profundizando acuerdos globales como veíamos el acuerdo el acuerdo de París es uno de ellos y otros para poder intercambiar tecnología balancear las responsabilidades en esta transformación y como decíamos de alguna manera equiparar esas desigualdades de base en esta transición energética nuevos marcos normativos que de alguna manera apalanquen estos acuerdos globales que existen como el que decíamos del acuerdo de París y educación y cambio de hábitos como base en sí de la transformación Agustín estamos muy ahí sobre el tiempo para que vayas redondeando voy redondeando perdón entonces ¿cómo se complementa todo esto? bueno esto en el marco de un lo que se llama un trilema energético que es el triple resultado puesto digamos al servicio en el concepto de la transición energética que es un sistema energético que brinde seguridad y suministro igualdad energética o sea que el impacto social de este sistema energético sea bajo y que todos tengan acceso a la energía porque es una cuestión de fuente de derechos si bien por ahí no hay un derecho a la energía la energía es necesaria para cumplir todos los otros derechos y la sostenibilidad medioambiental por esto que decíamos ya no podemos tener fuente de energía que hagan esta transformación ¿cómo vemos todo esto en Argentina? ¿qué es lo que se hizo y qué es lo que falta? bueno lo que se hizo el PERMER es un programa de energía renovable aislada que tiene que ver con las fuentes de energía en comunidades aisladas renovable de base eso se hizo hace ya varios años era como el primer paso esta transformación después tenemos eficiencia energética etiquetados información para que la gente sepa qué dispositivos consumen etcétera X cantidad de energía y compre de acuerdo a eso y después van a venir los autos y otros y otros pasos más grandes parques de energía renovable la ley 27190 que es del 2015 con el programa renovar y los parques eólicos y solares que están en transcurso para poder llegar en 2025 al 20% de la matriz eléctrica renovable la generación distribuida es una ley de 2018 que lo que plantea es que todos pueden ser generadores y consumidores de energía a partir de implementación de proyectos de energía renovable como prosumidores productores y consumidores de energía ¿y qué es lo que falta? eficiencia energética bueno hay una ley que se está trabajando que sería bueno que avance y salga para poder apalancar mucho más transformaciones desde este eje que es uno de los pilares todo lo que dijimos de electricidad vienen transformaciones muy grandes de infraestructura redes inteligentes nuevas redes de alta tensión para poder enchufar nuevos parques renovables en distintos lugares movilidad sostenible como transformación del transporte y bueno y almacenamiento de esta energía y como último punto viene un vector que es el de el hidrógeno como forma de almacenar energía para poder ser utilizada no solo en baterías otra forma de hacerlo así con un hidrógeno verde y después poder usar ese hidrógeno en otros procesos esto sería un poquito entonces lo que dijimos la transición energética y que se hizo en Argentina y que falta estamos en ese proceso entonces y como último paso bueno desde parte de Ingeniería Sin Fronteras uno de los aspectos que hemos tomado justamente es a partir de la experiencia que tiene Ingeniería Sin Fronteras y su recorrido desde sus valores como que son la sostenibilidad los proyectos de ingeniería y el impacto social es un emprendimiento social que es rayo como respuesta directa a esta transición energética desde la esencia que decíamos Ingeniería Sin Fronteras y aplicando esta experiencia de trabajo esto surge en el año 2020 ya se han hecho varias instalaciones ahora vamos a ver que justamente lo que busca es esto impulsar la transición energética de las instalaciones principalmente solares fotovoltaicas como forma de que los usuarios puedan generar su propia energía por eso decimos la energía del sol en tu casa como algo que es posible que es simple y que es también responsabilidad y bueno y de ir impulsándolo de parte de todos los sectores sociales y de parte de Ingeniería Sin Fronteras creemos que es importante poder brindar esta experiencia vía este emprendimiento para poder lograr esta transición energética perdón perdón pero nos estamos yendo mucho de tiempo no quiero cortarte justo la parte de Rayo pero bueno Rayo quedará para un próximo capítulo y nos enteraremos de qué se trata pero así seguimos avanzando con el resto de los expositores y expositoras ¿te parece? bueno dale gracias podemos pedir información de Rayo directamente Ingeniería Sin Fronteras Argentina para seguir ampliando más la experiencia ¿te parece? sí dale gracias gracias Agustín le damos paso ahora a Laura Maffei que nos va a estar hablando de cómo impacta la crisis ambiental y ecológica en el mundo del trabajo que es el trabajo decente y que son los empleos verdes ¿estás por ahí Laura? estoy sí pero tiene que dejar de compartir Agustín me parece ¿qué tal? muy bien gracias Mora gracias a todas bueno y a las compañeras de Ingeniería Sin Fronteras que me convocaron para compartir con ustedes voy a tratar de compartir y rapidito no sé pido disculpas si no me están viendo porque estoy haciendo una combinación entre Compu y Celu para tener conexión todavía no vemos la presentación pero ya todavía no estás subiendo sí bueno arranco la idea de mi presentación ahí la vemos si querés poner en mi modo presentación la idea de mi presentación digamos es señalar algunos puntos de entrada para poder ¿no se abrió todavía? para abordar las relaciones entre la crisis climática la crisis ecológica también podemos decir y el mundo del trabajo ¿no? y los aspectos las dimensiones laborales de esta crisis entonces voy a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a las preguntas que me plantearon no se ve completa voy a intentar de nuevo presentación ahí ahora sí en torno a las preguntas que me plantearon las compañeras cuando me convocaron a este conversatorio y voy a dejar la presentación tiene datos y fuentes para que después quien quiera pueda consultar pero un poco la idea es hablar de cuáles son los impactos de esta crisis climática o ecológica sobre el mundo del trabajo poder ver qué entendemos por el empleo verde y qué entendemos por trabajo decente ¿no? y qué implica una transición justa que es un término que lo venimos escuchando desde distintos ámbitos para el mundo laboral y finalmente una reflexión pequeñita cortita acerca de la crisis de la COVID ¿no? ya lo planteó Inés lo planteaba recién Agustín ¿no? que no hay ninguna duda de que estamos en un punto de bisagra y de tipping points también lo llamaban ¿no? y nos guste o no digamos queriendo o no vamos a vernos obligados a modificar las formas en que trabajamos las formas en que vivimos las formas en los que nos relacionamos con la naturaleza y esto por la propia degradación de los ecosistemas los propios riesgos que trae o los impactos proyectados que puede tener el cambio climático que explicaba Inés hace un rato y esto va a afectar directamente en muchos de los sectores que tienen dependencia ya sea de las condiciones climáticas o de los bienes naturales ¿no? entonces acá yo pongo algunos ejemplos la agricultura la pesca el sector forestal el turismo al mismo tiempo las políticas que implementemos para hacer frente ya sea de adaptación de mitigación de protección ambiental al cambio climático y bueno todas las demás problemáticas ambientales que se retroalimentan y que se ven agravadas por el cambio climático pueden ser podrían llegar a ser oportunidades de generar o de de generar crecimiento en sectores verdes como decía recién Agustín ¿no? en las energías renovables por ejemplo en el turismo sustentable y por otro lado también podrían implicar pérdidas en sectores que son justamente impulsores del del calentamiento global y de otras cuestiones como la pérdida de biodiversidad o la degradación de los ecosistemas ¿no? y estamos hablando de las industrias extractivas los combustibles fósiles algunas modalidades de la agroindustria o del transporte entonces cuando tanto la degradación la propia degradación ambiental y el cambio climático como las políticas que implementemos en relación a estos temas van a generar desafíos que son desafíos concretos en sectores concretos en territorios concretos en localidades concretas ¿no? dejan de estar en un papel y en un powerpoint y son en el mundo real digamos cuando Inés hablaba el incremento de temperatura que podría llegar a haber en el noroeste por ejemplo de nuestro país estamos hablando de temperaturas que no serían compatibles de repente en el verano con un trabajo al aire libre como puede ser la construcción o la agricultura ¿sí? cuando hablamos de los impactos en sectores costeros por elevación del nivel del mar o por aumento de la frecuencia o de la de la severidad de eventos extremos estamos hablando de destrucción de infraestructura que puede poner en riesgo el suministro eléctrico por ejemplo para una determinada industria o el transporte de los trabajadores hacia un lugar de trabajo ¿sí? entonces estamos hablando de impactos muy concretos en los sectores en los que trabajamos los miles de millones de personas en el mundo que trabajamos ¿no? de las personas trabajadoras entonces se están haciendo distintos avances y proyecciones en cuanto a qué tipo de impactos puede haber en el empleo se suele llamar empleos verdes ahora vamos a ir a la reflexión sobre los empleos verdes pero acá yo traje unos datos que son de noviembre de 2020 del BID y del OIT hicieron un análisis una proyección del impacto en el empleo de la descarbonización en América Latina entonces por un lado se estima que son unos 64 millones de puestos de trabajo en América Latina que dependen directamente de sectores como bueno el 80% agroalimentario pero también tenemos otros sectores como el forestal como en la pesca podríamos considerarlo dentro del sistema agroalimentario y otros sectores digamos muy vinculados turismo también a la dependencia de bienes naturales en riesgo y por otro lado la descarbonización esto de transformar la matriz energética entre otras cosas para reducir las emisiones de nuestra región tendrían un potencial de 15 millones de empleos nuevos ahora bien son según estas estimaciones 22 millones de empleos nuevos y se perderían 7 millones eso da la diferencia del empleo neto ahora cuando miren la presentación tranquilos después van a ver en esos circulitos chiquititos que en algunos sectores se pierde y en otros sectores se gana de los 22 millones que se ganan 20 millones son en la agricultura que el estudio llama sostenible que incluye a la agroecología pero incluye a otras modalidades consideradas dentro de lo que sería el BIR y la OIT como sostenible pero se pierden más de 4 millones en la ganadería entonces hay algunos sectores que pierden y otros sectores que ganan y además hay un desequilibrio entre qué cualificaciones van a necesitar esos nuevos sectores si son cualificaciones medias bajas altas recién hablaba Agustín de la transición energética los trabajadores para esas nuevas modalidades de generación de energía están en la región están en nuestro país el año hace dos años México hizo un estudio por ejemplo de competencias y capacidades laborales en su país y en el sector de transición energética y construcción sostenible identificó que había 50 puestos de trabajo que no tenían formación profesional para atender o sea podían hacer la transición pero no iban a tener los trabajadores para encarar esa transición había que generar una formación profesional carreras o lo que sea para generarlos y acá hay una gran cuestión y es por esto cuando el mundo del trabajo en particular el movimiento sindical plantea y pone sobre la mesa este concepto que lo recupera ya no es un concepto que inventó de transición justa dice en esta transición ya sea porque las condiciones ambientales nos obligan a transformarnos o porque decidimos implementar políticas para transformar a los sectores de la economía tenemos que tener políticas que protejan a los sectores más afectados y que además potencien promuevan apoyen a los sectores el desarrollo de los sectores que consideremos verdes digamos ¿no? otras modalidades de transporte otro tipo de agricultura otro tipo de generación de energía y acá aparecen lo que yo nombraba recién todos estos desacoples geográficos y temporales y de género y de capacidades o sea un puesto de trabajo que se pierde en el sector fósil aunque sea más intensiva aunque fuera más intensiva digamos otro tipo de energía no se genera ni en el mismo día en que se pierde el fósil ni se genera en el mismo lugar en que se pierde ese fósil ni el trabajador que va a acceder a ese nuevo puesto de trabajo va a tener la posibilidad o la capacitación técnica o el título o las competencias profesionales para asumir ese nuevo puesto de trabajo que se genere ¿sí? Entonces aparece una cantidad de desequilibrios que a esto es a lo que apuntan los sindicatos cuando empiezan a plantear esto de necesitamos garantizar que esa transición que a los trabajadores y las trabajadoras y las comunidades se les dé la posibilidad o se les generen las condiciones para poder sumarse en esa transición y ahora bien aparece además del desacople otro desafío estamos hablando de sectores como el de la agricultura como el de la construcción con un potencial enorme de generar nuevos puestos de trabajo en sistemas mucho más sustentables con menos impacto ambiental más seguros para la propia salud de los trabajadores y sus comunidades pero el hecho de hacer más comillas verdes o ecológicos los sectores no garantiza de ninguna manera que vayan a mejorar las condiciones laborales de esos trabajadores ni que los nuevos puestos que se generen vayan a tener las condiciones laborales que implican lo que se considera un trabajo decente para el mundo laboral digamos entonces lo que plantean y planteábamos en su momento quienes estábamos en las negociaciones en estas discusiones dentro de las COP es el concepto de empleo o trabajo verde solo es aceptable si es un trabajo decente es decir si tiene un salario digno si tiene un contrato laboral si tiene estabilidad si tiene derecho al acceso a la capacitación si tiene protección social salud y seguridad del trabajo posibilidad de organizarse sindicalmente todos estos son los elementos que de acuerdo a la OIT de acuerdo a nuestra constitución de acuerdo a nuestra ley laboral corresponden a un trabajo de lo que se considera decente entonces cuando se discuten en la OIT y el concepto que se incluye en el acuerdo de París en el preámbulo que es la garantía de una transición justa para la fuerza de trabajo se refiere a medidas de transición laboral justa implican algunas de estas que yo estoy ejemplificando aquí protección social las que acabo de nombrar acceso a la capacitación a la información laboral y vemos muchos de los proyectos estos grandes proyectos de energías renovables de los que hacía mención por ejemplo Agustín muchas veces la fuerza de trabajo que se genera es temporal al inicio del proyecto y en construcción digamos y se está desaprovechando muchas veces el potencial que podría tener de dinamizador de una economía local mediante implementación de otras modalidades de energía renovable o de implementación de la energía renovable ese tipo de discusiones también están ya queremos la transición hacia fuentes renovables de qué forma hacemos esa transición para garantizar que sea inclusiva que sea democrática que garantice el acceso a trabajo que dinamice las economías locales ¿sí? pues esa la discusión de transición que plantean los sindicatos no es solo hacia dónde sino cómo es tan importante hacia dónde vamos como el proceso en el que vamos hacia allá y todo este tipo de medidas que están todas ahí tienen el enlace para que después puedan ver el documento es un documento tripartito probado de manera tripartita en lo IT lo IT como saben es un organismo de Naciones Unidas pero es tripartito tiene representados a los gobiernos al sector empresarial y al sector de los trabajadores ¿no? pues se acordó este documento en 2015 que son el tipo de políticas y medidas que se consideran son las necesarias para garantizar esa transición justa nuestro país tiene políticas en este sentido muchos países de la región firmaron sus compromisos para establecer políticas de transición justa y acá antes de irme a COVID que es la última te prometo quería hacer un par de reflexiones ¿no? porque yo acá presenté digamos el concepto de transición justa el concepto empleo verde el concepto de trabajo decente de manera súper apretada que es el que se maneja a nivel de OIT y el que manejan en las negociaciones las organizaciones de sindicatos las organizaciones de empleadores pero ahora hay una discusión y hay matices depende de dónde las estemos mirando y de qué regiones del mundo las estemos mirando también porque yo cuando hablo de protección social de capacitación de apoyo a las MIPIMES de todas las cosas de las que hablo acá una cosa es pensarla en un contexto donde tenemos una fuerza de trabajo con contratos laborales por ejemplo con un sistema sólido de protección social con acceso a una cantidad de derechos laborales garantizados y otra cosa es en regiones como la nuestra donde entre el 50 y el 80% de la población trabaja en la informalidad por cuenta propia muchas veces en sistemas de autoexplotación inclusive o con niveles de pobreza nosotros tenemos más del 30% de los trabajadores y trabajadoras de América Latina son pobres es decir trabajan pero a pesar de tener un trabajo no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de sus países digamos pensar las estrategias de transición desde esos contextos obliga necesariamente a que revisemos las condiciones estructurales que hacen de esa desigualdad que marca nuestra región no es lo mismo entonces implementar si no revisamos esos elementos estructurales que marcan tristemente digamos históricamente a nuestra región en el acceso al trabajo y en el acceso a condiciones dignas de vida ¿no? Si además digamos y esto fue claro no sé si alguno de ustedes estuvo o escuchó después de la COP de París cuando el movimiento sindical después de muchos años de lobby y de trabajo y trabajo por años en las COP logra la inclusión del concepto de transición justa estábamos todos muy contentos porque habían sido muchos años de trabajo y de esfuerzo en todos los países además pero bueno esto queda en la nada o completamente desdibujado ante la debilidad del acuerdo digamos ¿no? Entonces más allá de algo que tiene claro el movimiento sindical y tuvo claro el movimiento social en este momento y lo sigue teniendo claro es que de nada servirá que tengamos un trabajo decente o el mejor sistema de protección social del universo si no tenemos planeta donde vivir no tenemos un territorio donde vivir donde juntarnos donde encontrarnos donde trabajar de hecho en la COP no sé si se acuerdan algunas de las pancartas eran justamente este lema ¿no? no hay trabajo en un planeta muerto entonces de poco sirve tener garantizados nuestros derechos laborales si no tenemos un territorio si no tenemos un lugar donde vivir tal como dice la constitución ¿no? el derecho a un ambiente sano para todos y yo decía en el inicio de estas discusiones nos planteábamos o poníamos con fuerza que no era aceptable el concepto trabajo verde si no incluía la dimensión de trabajo decente y ahora muchos y muchas nos preguntamos si un trabajo puede ser considerado decente cuando pone en riesgo la salud del trabajador de su familia de su comunidad del planeta del cual en el cual habitamos ¿no? entonces esta doble mirada de así como no existe justicia social sin justicia ambiental y viceversa tampoco podría existir un trabajo que sea decente que está poniendo en riesgo la salud de la comunidad ¿no? y del planeta bueno y hablar en su conjunto para terminar fui súper rápido perdón la recuperación la recuperación de la COVID ¿no? yo acá traje algunos datos que son nuevitos nuevitos del panorama laboral que hace la OIT con la Cepal 2021 la región fue una de las más afectadas por la pandemia y por las medidas que se tomaron durante la pandemia ¿no? pero bueno y gran parte de este impacto tiene que ver con justamente las condiciones estructurales de las que hablaba antes o sea donde se pierde por ejemplo el nuevo empleo que se ha generado es informal ¿sí? o sea se perdió una cantidad de empleo por supuesto lo primero que se pierde es el trabajo que es informal que es temporario que es con pocos niveles de protección y lo nuevo que se genera con la recuperación es trabajo informal en general la mayoría ¿no? no vamos a decir todo una fuerte reducción de las horas laborales en contrapartida una sobrecarga y yo como docente y muchos de ustedes seguramente también están viviendo o han vivido una sobrecarga laboral importantísima también producto de todo esto y la verdad es que la pandemia sería una súper oportunidad o sea nos trae nos pone de frente y en la cara qué significa la crisis en este caso una pandemia derivada muy probablemente todos los informes elibes y demás alertan de que este tipo de pandemias tienen origen sonótico y que es probable que sean más graves y más frecuentes en los próximos años nos pone de cara y nos pone de cara en donde están también las vulnerabilidades ¿no? estas vulnerabilidades de las que hablaba Inés al principio y las vulnerabilidades desde lo laboral también ¿no? quienes pagan las peores consecuencias y si bien la crisis podría ser una excelente oportunidad para ensayar otros caminos o tratar otras cuestiones lamentablemente lo que más se ve o creo yo que yo por lo menos siento eso es que hay más un deseo de la vuelta a la supuesta normalidad o a como era antes esa frase de bueno ¿cuándo va a volver a ser como antes? más que un cómo debería ser el futuro y se ve por ejemplo en las inversiones uno analiza hay unos informes que hace una organización que se llaman Vivit Economics que analiza cuánto se invierte en políticas ambientales y cuánto se invierte en otros sectores digamos y los paquetes de reactivación o de recuperación de la crisis más o menos a nivel mundial el 4% en nuestra región es menos el 4% se han destinado a sectores de los que consideramos verdes básicamente energías renovables pensando sobre todo en la dimensión de la mitigación no hay menos en la adaptación y más del 60% a los sectores que se consideran impulsores del cambio climático o de la pérdida de biodiversidad agroindustria fósiles extractivas de distintos tipos entonces ahí estamos viendo que hay una oportunidad tristemente desaprovechada y si me permiten me gustaría terminar con una reflexión digamos yo creo hablaba antes quienes me percibieron de estos puntos de no retorno de la metropoceno y yo creo que la transformación digamos es ineludible por las buenas o por las malas digamos puede ocurrir como decía a modo de tragedia como está ocurriendo con la COVID por ejemplo que nos está obligando a una transformación no deseada o puede ocurrir pensado en términos de transición y pensarlo en términos de transición que es la la posición que nosotros defendimos en su momento cuando defendíamos este concepto nos da la oportunidad de anticiparnos y de planificar y nos da la oportunidad de decidir como especie somos la única que tenemos posibilidad de decidir hacia dónde quisiéramos ir digamos y de esta decisión va a depender no solo nuestro futuro sino el futuro del planeta en su conjunto de todos los seres que habitan el planeta entonces más allá de que va a ocurrir más allá de que tenemos la necesidad de pensarla de hacerla de negociarla de transitarla tenemos la obligación moral y la obligación moral con justamente los más vulnerados los que están en peor situación de vulnerabilidad con las generaciones futuras ni hablar y con el resto del planeta entonces me parece que el planeta mismo no nos está dejando mucha opción nos está poniendo de frente a la necesidad de hacer esa transformación y creo que tenemos que como militantes que somos muchos de nosotros en distintas organizaciones tenemos que asumir esa responsabilidad con la fuerza y con todo el poder que tengamos de impulsar esos cambios las políticas de transición justa son una herramienta más son un puente para tratar de entender estas cosas pero decididamente digamos tiene que ser algo me parece no solo consensuado acordado y trabajado seriamente sino que tiene que estar algo militado digamos bueno muchas gracias no me llamas no me dijiste que padre mora y no te iba a decir pero ya ya estoy viendo que el tiempo nos queda un poquito corto en cada caso pero bueno gracias muchas gracias Laura por tu intervención también un poco el cierre dio pie para pensar esto la problemática o los compromisos o los desafíos en términos de militancia y también en términos de contextos históricos y contextos situados no es lo mismo pensar una transición laboral justa en un país del norte que pensarlo en Argentina con el nivel de desempleo que hay y con el nivel de crisis económica severa y de crisis alimentaria así que también nos sirve para darle el paso a Bruno Rodríguez que es nuestro último expositor y que nos va a estar comentando un poco esto cuáles son los desafíos o las experiencias o cómo articular propuestas y demandas desde los movimientos sociales en su caso desde la juventud pero también se amplía a otros movimientos para dar lugar a una transición justa para salir de esta crisis ambiental y ecológica y pensarla en un contexto histórico determinado te doy el paso Bruno bueno muchísimas gracias primeramente por la invitación a Ingeniería Sin Fronteras y también a los expositores que me antecedieron en la palabra muchísimas gracias por las presentaciones tan claras que dieron bueno yo me llamo Bruno Rodríguez y formo parte de un colectivo socioambiental que es Jóvenes por el Clima Argentina que forma parte del movimiento mundial fundado por Greta Thunberg originalmente en Europa pero que después se terminó extendiendo a nivel internacional que es Fiernas por el Futuro o Fridays for Future en su lenguaje original básicamente nuestro movimiento nació al calor de las masivas manifestaciones estudiantiles que se impulsaron en primera instancia en los países centrales pero que después terminaron convirtiéndose en una expresión a nivel global a partir de el entrelazamiento entre la crisis climática y ecológica y la perpetración de la injusticia social el reconocimiento de que existe la unión entre ambos mundos con la publicación del informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático titulado 1.5 emitido casi a fines de 2018 se empezó a dimensionar realmente en el imaginario colectivo de la sociedad la posibilidad de ascender en nuestro sistema actual de producción y de consumo a niveles que lamentablemente nos iban a colocar en un contexto de irreversibilidad de las consecuencias que acarrea la crisis climática y por lo tanto la respuesta de los distintos colectivos sociales fue inevitablemente volcarse a procesos de construcción colectiva a procesos de resistencia y de lucha popular y es así como Jóvenes por el Clima Argentina emerge en el Plano Nacional insertándose como un actor que viene a aportar a la discusión sobre cómo construir ambientalismo popular y latinoamericano situado en el contexto de nuestra región y que contemple las complejidades de llevar adelante transformaciones estructurales que tengan por objeto revertir los efectos de la crisis climática y ecológica y al mismo tiempo revertir también las inequidades sociales y económicas evidentemente la crisis climática y ecológica exacerba todas las dificultades sociales y profundiza las brechas económicas es una problemática estrechamente vinculada con la lucha por la justicia social los derechos humanos y también la soberanía reconocer que el colapso ecológico se sitúa como un desafío también nos presenta una obligación muy fuerte de incorporar una perspectiva de transformación sistémica que es algo que no solamente demanda en los colectivos juveniles y las bases sociales sino que en definitiva es algo que también nos indican los distintos actores que forman parte de la comunidad científica los actores gravitantes de la comunidad científica pero para saber esto no simplemente tenemos que tener acceso a lo que nos presenta la ciencia y a los datos concretos sobre esta crisis sino que en definitiva basta con ver la clara traumática experiencia de la pandemia dimensionar el mundo que nos lega el fenómeno de la crisis socioambiental no implica abstraerse a una distopía lejana lamentablemente el ejercicio lamentablemente es mucho más aterrador porque con suelo observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor con el fenómeno de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus vemos que lamentablemente la distopía está a la vuelta de la esquina y no quiero ser colapsista los efectos más claros fueron el confinamiento mundial la paralización económica la debacle de la tendencia del bienestar ascendente en los países industrializados el ensanchamiento de las brechas sociales y también sobre todo en los pueblos del sur global muchísima desesperanza desvinculación y profundización de las asimetrías con respecto a los países que forman parte del norte global y podemos encontrar un sinfín de explicaciones para analizar las causas de la pandemia pero de ninguna manera se nos puede escapar el hecho de que la normalidad del mundo preexistente a la aparición del virus era evidentemente normalidad sino que justamente fue el mundo que nos abrió las puertas a transitar a esta era pandémica y también de colapso ecológico en definitiva la transmisión del COVID-19 se da a partir del contacto entre humanos y animales infectados y este proceso se denomina zoonosis pero ¿cómo llegamos a tener contacto con especies infectadas? para mí en definitiva este interrogante tiene que ver con una herramienta que realmente nos ayuda a develar gran parte de la estructura que nos trajo al borde del cataquismo ecosistémico y social porque hay una conexión intrínseca entre la aparición del virus y la explotación del ambiente y esto es ineludible el avance sobre la biodiversidad la pulverización de nuestros territorios y como consecuencia la migración de muchísimas especies a centros donde hay comunidades humanas definitivamente fue un detonante que no podemos de ninguna manera sacar de la ecuación de nuestro análisis y por eso me parece que en este contexto se refuerza muchísimo la necesidad de incorporar una perspectiva de transformación sistémica porque cada vez nos quedan menos años para llevar adelante estos cambios estructurales de proporciones épicas en definitiva el momento para hacerlo es ahora y por eso también me parece que el actor que se está involucrando de una manera protagónica para impulsar estos procesos sociales es en definitiva la juventud quienes vamos a tener que lidiar con las consecuencias de decisiones que se configuraron sin la participación de nuestra voz en definitiva es una irresponsabilidad de las generaciones que nos anteceden que no me parece que sea justo que asumamos por completo por lo tanto el momento de insertarse en la construcción de movimientos de masas compuestos plenamente por pibes y pibas y el conjunto de la sociedad en definitiva es una es un imperativo de supervivencia en ese sentido creo que la resignificación del ambientalismo en Argentina es un proceso que sin duda alguna hay que destacar porque justamente se dio durante los últimos años de una manera muy incipiente muchas veces cuando hablamos con personas que no tienen mucha idea ni relación con las agendas reivindicativas de los colectivos socios ambientales la primera imagen que se establece en la persona de a pie común y corriente sobre lo que significa ser ambientalista es la de una persona luchando por un oso polar desnutrido que está perdiendo la vitalidad de su propio ecosistema obviamente que este parámetro de imagen correctamente ingresa también en nuestro pliego reivindicativo pero no se encierra únicamente a las especies y a los ecosistemas en definitiva también al incorporar la beta de la lucha contra las desigualdades sociales y las estructuras de dominación social es algo que aporta un valor realmente significativo a nuestra a la construcción de este movimiento y ahí me parece que tenemos que debatir fuertemente sobre quienes tienen que ser los actores que lleven adelante este cambio porque la historia de la Argentina la historia de los grandes cambios de la Argentina siempre se dieron a partir de un despertar no repentino ni tampoco tan progresivo en el tiempo sino que dividido en etapas muy concretas de la sociedad un despertar muy fuerte de la sociedad y lo vimos con los grandes avances que pudo conquistar el pueblo de nuestro país en determinadas áreas con respecto al ambiente me parece que a la cuestión socialmental me parece que también tenemos que trasladar esta perspectiva histórica a nuestras propias filas de militancia si necesitamos llevar adelante procesos de transición que contemplen los derechos y las necesidades populares los intereses y las reivindicaciones del movimiento obrero organizado y de los distintos actores de la sociedad en definitiva la articulación de nuestras agendas se torna una obligación que realmente desde ahora necesitamos asumir un proceso de transición no puede no tener a la cabeza de esta lucha a los colectivos trabajadores no puede no tener a los movimientos sociales de la economía informal de la economía popular no puede no tener tampoco la industria no puede no tener al complejo técnico científico nacional no puede no tener a las fuerzas sociales que se caracterizan por el poder de cambio que llevan adelante en sus propias filas de comunidad organizada a mi me parece que la juventud tiene realmente una responsabilidad muy importante por tejer esos lazos poder unir al mundo de los trabajadores con el mundo de quienes luchan justamente porque no se acabe este mundo me parece que va a ser una una obligación que vamos a asumir y lo vamos a hacer bien en mi opinión yo tengo optimismo con respecto a lo que nos depara la crisis climática y ecológica en cuanto a los desafíos de nuestras resistencias y lo vamos lo vamos viendo por ejemplo con la instalación del cambio climático y de la depredación ambiental sobre la agenda pública muchas veces cuando analizamos la manera en la que se terminan configurando los debates acerca de estas cuestiones notamos que hay un componente fuertemente estético y de cobertura parcial de la temática y nunca llegamos a poder abordar con la profundidad que se merecen estos temas yo creo que progresivamente estamos logrando el objetivo de complejizar la discusión al involucrar actores que antes no estaban involucrados y esto tiene que ver con las militancias emergentes yo formo parte de una generación que detonó implosionó política y socialmente a partir de la aparición del fenómeno del feminismo y justamente a partir del legado que nos deja esa construcción movimentista también podemos construir los cimientos de un movimiento socioambiental que tenga la misma capacidad de transversalizar sus agendas su agenda en el conjunto de la sociedad por lo tanto en ese sentido me parece muy importante saber que caminamos sobre los hombros de movimientos preexistentes que justamente potencian por completo a nuestra propia generación involucrada en esta temática en particular de esto habla mucho mi compañera también Mercedes Pombo que es una referente también feminista muy importante en la temática y Maristela Svampa cuando también hace mención a la historia de los ecofeminismos populares pero no me quiero detener únicamente en esta cuestión y quiero hablar específicamente también sobre el desafío particular que nos lega este concepto de transición que muchas veces únicamente está presente en las discusiones académicas y en los debates que permean a los nichos de las personas ya interesadas en estas temáticas pero que cuesta justamente trasladar este debate al conjunto de la sociedad y a otros sectores yo creo que en definitiva y esto lo dije en una nota hace pocos días el ambientalismo tiene que embarrarse tiene que embarrarse fuertemente y no en el sentido metafórico de la palabra realmente tiene que poner los pies en el territorio y yo creo que ya lo está haciendo de alguna manera porque si no va a ser imposible llevar adelante cualquier proceso que pretenda transformar nuestro sistema de producción y de consumo vigente transicionar de un modelo de mal desarrollo a uno que sea compatible con los límites geofísicos de este planeta por lo tanto la intervención de los colectivos socioambientales en los lugares donde las personas sufren en carne propia los efectos de este colapso ecológico y social es en definitiva una obligación muy importante y estoy hablando y repitiendo muchas veces el término obligación porque todos los derechos por los que luchamos son en definitiva de los sectores ya marginalizados de la sociedad y por lo tanto todas las obligaciones nos caben a nosotros a los militantes a quienes cuentan con un interés y un nivel de conciencia muy fuerte abocado sobre estas temáticas porque en definitiva la configuración de este mundo realmente está siendo demasiado problemática y quienes son responsables en definitiva son los centros de poder económico y político los gobiernos que no se hacen cargo de esta temática o que simplemente la incorporan de manera parcial y lavada digámoslo bien y también grupos corporativos distintas entidades cuyas actividades productivas cuyas actividades económicas operan en detrimento de la conservación de nuestros ecosistemas y en detrimento del derecho de la población a un ambiente sano que es un derecho constitucional yo creo que cualquier proceso de transición en definitiva para hacer un reconto tiene que sí o sí abocarse a tejer lazos entre los sectores territoriales que están presentes en donde se perpetran los peores efectos de la crisis climática y también digamos en los centros donde justamente los espacios donde se configuran las decisiones políticas por lo tanto creo que en definitiva así como los territorios son justamente un espacio a disputar los espacios de decisiones el Estado el sector privado la academia son territorios de disputa porque ahí es donde se termina también construyendo el sentido común que tiene que sí o sí estar orientado a una brújula de cambio a una brújula de salida del colapso y no a una reprofundización del modelo vigente que es sinónimo de colapso y es sinónimo de debacle absoluta así que bueno muchísimas gracias por este espacio a Ingeniería Sin Fronteras y a todos Muchas gracias Bruno por tu intervención yo iba a hacer como un raconto pero viendo el tiempo y viendo que Bruno también fue como su intervención fue como una especie de raconto de los desafíos que tenemos que tenemos también como militantes y cómo pensar la crisis climática en los territorios y articular con las necesidades de los territorios y pensarlo en términos de desigualdad social Ingeniería Sin Fronteras trabaja en territorio en los territorios con poblaciones en situación de vulnerabilidad social así que piensa estos temas en función de las problemáticas de los territorios vamos a pasar voy a hacer como una especie de selección son un montón las preguntas que aparecieron en el chat muchísimos la verdad que el público estuvo como súper activo e interesado hicimos una selección porque estamos a cortos de tiempo así que voy a hacer como una especie de ping-pong con una pregunta para cada uno para cada una de los y las expositoras para que sea un poco más dinámico también viendo que estamos medio con el tiempo corto en principio arranco con Inés Inés acá hay una pregunta para vos que en relación a esto de la postura tremendista dice hay datos concretos que sustentan la postura tremendista que argumenten la urgente necesidad de cambio a qué papers confiables se puede asistir se pueden revisar yo no hablaría de postura tremendista simplemente que hay una postura que indica urgencia Bruno lo mencionó el reporte por ejemplo el informe especial que hizo el panel intergubernamental de cambio climático de 1.5 grados de calentamiento precisamente demuestra la necesidad de no superar ese umbral porque nos enfrentamos a estos puntos de no retorno nos enfrentamos a niveles muy altos de población que se vería afectada de especies que desaparecerían consecuencias en la producción de alimentos también y que afectarían la seguridad alimentaria entonces en ese reporte está puesto precisamente esto sobre la mesa no tenemos que superar 1.5 grados de calentamiento ¿cómo tenemos que hacer? hay que reducir las emisiones para el año 2030 en un 45% y llegar a mitad de este siglo en una situación de carbono neutralidad lo cual significa que no solo tenemos que dejar de emitir sino que tenemos que generar también una enorme cantidad de sumideros toda esa información que recopila este panel intergubernamental se sustenta en artículos científicos que están citados en ese reporte perfecto sí y además entendemos que el IPCC reúne toda la información científica que se está produciendo alrededor del mundo la recopila y genera este tipo de informes también para la toma de decisión a nivel político vamos con Agustín Agustín en relación a la matriz energética que nos estuviste comentando ¿crees que al 2050 se puede llegar a un cambio total de la matriz energética? ¿cómo? Bueno lo que decíamos yo creo que sí no creo que sea un problema tecnológico la tecnología para las transformaciones están me parece que es una cuestión de disposición de acuerdos de una alineación de todos los interesados interesadas en la transformación de los actores internacionales y bueno a mí me parece que sí se puede pero que hay que arrancar ya con estas transformaciones y los medios para poder disponer de ellas lo que decíamos la política traccionando en lo necesario en los acuerdos internacionales en disparar ya las disposiciones tecnológicas en el país existen muchos recursos renovables como decíamos Argentina tiene muchas posibilidades en eso necesitamos acuerdos tecnológicos para poder lograr esas herramientas que nos falten capacidades por ejemplo de recursos humanos y de generación de educación e impulsar desde la sociedad las demandas para que esas transformaciones se vayan acompañando me parece re importante por ejemplo la educación la ley de educación integral ambiental para poder justamente movilizar a la sociedad que me parece que es la que tiene que traccionar y el Estado acompañar desde el lado de las políticas esa tracción para poder ir moviendo este eje de cambio de consumo de sistema que decíamos así que me parece que eso es lo central después las herramientas como decíamos los pilares lo que es la transición energética en cuanto al cambio de la energía renovable a la eficiencia energética y a la electrificación como medio de ir haciendo esa transformación están pero me parece que la base importante es todo lo anterior Muchas gracias Agustín una pregunta para Laura en relación a vos mencionaste que algunos de los nuevos empleos que surgirán post-Covid o que están en camino de surgir a partir de los cambios que se están produciendo se dirigen hacia el sector que generó la crisis digamos hacia el sector que de alguna manera es responsable de esta crisis climática y ecológica ¿eso significa que no aprendimos nada como sociedad? preguntan Bueno sí las inversiones fueron a reactivar sectores sobre todo los impulsores de pérdida de biodiversidad y de cambio climático no sé si es que como sociedad no aprendimos nada me parece que hay relaciones de poder muy desiguales ¿no? y lobbies también muy desiguales y decisiones también tenemos que tener en cuenta algo que no mencioné ¿no? los tejidos productivos de nuestros países también pensemos que nuestro país y América Latina en general más del 95% del tejido empresarial son ni pymes más del 90% en la informalidad el poder está concentrado de la tierra por ejemplo un factor determinante es el cambio de uso de suelo y el modelo agroindustrial la concentración de la tierra en la región y en Argentina en América del Sur es enorme el 1% de las unidades productivas producen no sé el 50% de la producción ¿no? y en manos de la agricultura familiar campesino de pequeña escala tenemos no sé el 19% el 18% de la tierra pero el 70% o el 80% de la producción de alimentos ¿no? entonces hay una relación de fuerzas muy desigual nuestros países en la región el tema aparece una y otra vez en los últimos informes lo que implica la deuda externa nuestra región gran parte de las emisiones de nuestra región es por exportaciones exportación de bueno la minería la agroindustria la producción de cereales y oleaginosas de América Latina de América del Sur en particular es para Europa y para China más de la mitad digamos ¿no? entonces y eso son divisas y eso son divisas necesarias para comprar insumos pero necesarias para pagar deuda también y todos los pronósticos digamos de si uno analiza la evolución del dinero que sale de la región hacia afuera históricamente era la deuda externa el pago de intereses de deuda eso cambió por el giro de divisas de las grandes multinacionales o de las empresas con capitales en el exterior y ahora vuelve a ser la deuda el pago de intereses de deuda y con la crisis la mayoría de nuestros países emitieron bonos de soberanos con lo cual van a tener que empezar a necesitar divisas para volver a pagar deuda entonces digo esto porque hay como una especie de situación medio hipócrita en esto que es bueno necesitamos reducir no tengo ninguna duda porque aparte los problemas ambientales los sufrimos nosotros los sufren las personas que viven en peor situación de vulnerabilidad los sufren los pueblos originarios en los territorios los sufren los campesinos en los territorios los sufren las poblaciones más vulneradas no tengo ninguna duda de que tenemos que reducir nuestro impacto ahora a la región se le está demandando permanentemente al mismo tiempo minerales alimentos baratos fuerza de trabajo barata entonces no sé si es que como sociedad esto de distribuir la responsabilidad entre todos a veces puede ser un poquito engañosa hay más responsables y menos responsables recién Bruno mencionaba Maristela Svampa Maristela tiene un trabajo que me gusta mucho que se llama Antropoceno o la nueva crisis civilizatoria no me acuerdo como lo llama y ella habla de que no es en realidad un antropoceno sino que es un angloceno un capitaloceno bueno y le va dando distintos nombres en función de quién es realmente quien está provocando el desequilibrio ¿no? Interesante sí también aparece por ahí como este concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas todos somos responsables todos y todas pero no de la misma manera por lo tanto los esfuerzos tienen que ser distintos y esto pensando en relación países del norte y países del sur y sobre todo en nuestra región latinoamericana que sufre los peores impactos y es responsable de la menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero cerramos con una para Bruno en relación a este concepto de que esto no sea una conversación de nicho de que se expanda de que se extienda y acá preguntan en relación a las poblaciones vulneradas ¿qué es lo que te parece que falta para que la conciencia sobre la injusticia ambiental se masifique en las poblaciones más vulneradas? Yo creo que específicamente el trabajo de incrementar los niveles de conciencia sobre este trayecto extintivo que estamos atravesando y que representa el cambio climático y el colapso ecológico no es tan arduo de llevar adelante en los sectores populares me parece que justamente el desafío más importante que tenemos es por transformar la manera en la que los sectores concentrados económicamente concentrados y el Estado apuestan a construir un modelo basado en el mal desarrollo precisamente lo que sí me parece es que falta mucha más atención por parte del público general a las distintas propuestas de salida y muchas veces también que se relacionan con nuestro paradigma de transición y que están representadas en los ejemplos de comunidad organizada en los sectores populares en los sectores me parece del territorio excluido esto lo podemos ver y hoy es el día del reciclaje me parece que lo podemos analizar con el caso de los recuperadores y las recuperadoras de los centros urbanos en definitiva en donde me parece que hay que hacer un trabajo muy fuerte por visibilizar la importancia del sector en una buena política de residuos pero me parece que esto incluso se puede trasladar a otras áreas recién hablábamos sobre el rol que cumple la agricultura familiar y los movimientos campesinos bueno en definitiva hay una serie de iniciativas vinculadas a sus piegos reivindicativos que son muy importantes de tener en cuenta la ley de acceso a la tierra que es un reclamo histórico de los colectivos de trabajadores de la tierra o de cinturones verdes justamente poder desconcentrar la propiedad de la tierra justamente para poder pensar en un modelo de producción de alimentos basado en la descentralización basado también en la modificación de la manera en la que la agroindustria opera en la degradación de los suelos y también generando infertilidad de cultivos etcétera me parece que es una beta muy interesante para trabajar yo creo definitivamente que los sectores que mayormente se ven golpeados por la crisis climática son los que inevitablemente mayor conciencia tienen de ella y por lo tanto la responsabilidad está en nuestro esfuerzo por involucrarlos en verdaderos procesos de transición y nosotros también por involucrarnos en la transformación de sus realidades de par a par bueno Bruno muchas gracias sabemos que el público la gente sigue participando en el chat hay muchísimas preguntas que la verdad que no llegamos a retomar porque estamos muy ya sobre la hora de alguna manera buscaremos la manera nos pueden contactar por Instagram en Ingeniería Sin Fronteras Argentina como para ver si podemos canalizar estas preguntas que quedaron ahí sin responder con los y las expositoras la verdad que ha sido una conversación súper interesante porque hemos ido desde lo más técnico hasta la cuestión del contexto general en Argentina pero también y sobre todo me parece que hemos recuperado en esta conversación la dimensión fundamentalmente política y social que tiene esta crisis climática y ecológica y que es necesario ponerla en primer lugar para pensar cambios profundos que no solo tienen que ver con cambios de hábitos individuales sino que tienen que ver con cambios más del orden de lo sistémico y de lo integral y pensar también en las maneras que tenemos desde la militancia de las organizaciones sociales desde los colectivos desde el sector científico desde la academia de los distintos sectores en cómo seguir profundizando este camino involucrarnos seguir instalando el tema en la agenda pública a través de este otros conversatorios y sobre todo la necesidad de integrar diferentes miradas como fue este caso que fue muy muy completo tener las diferentes perspectivas de todos ustedes así que ha sido muy rico creo el debate y bueno por supuesto queda para seguirlo siempre nos quedamos con ganas de más el tiempo se termina siendo corto pero bueno buscaremos la manera de seguir conversando con ustedes y sobre todo de Ingeniería Sin Fronteras también porque es un tema que insistimos mucho en que esté en la agenda porque nos atraviesa como sociedad y requiere que nos sigamos involucrando y muchas gracias a todos y a todas damos por finalizado este encuentro les recordamos que siguen esto forma parte de un ciclo así que siguen los encuentros les estaremos comunicando por mail la fecha del próximo encuentro y les insistimos para las preguntas que quedaron ahí en el pintero nos las hagan llegar y se las hacemos llegar se las trasladamos a nuestros expositores y expositoras muchísimas gracias Laura, Inés Agustín y Bruno por su tiempo y por la pasión también con la que trasladan los mensajes es muy muy interesante y muy gratificante compartir haber compartido este espacio con ustedes de Ingeniería Sin Fronteras Argentina muchísimas gracias gracias chau chau a todos gracias chau 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 Gracias por ver el video.